Por favor, por favor, calmemos y vamos a aclarar esta situación de una manera rara, 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 rara. ¿Qué más te da? Ya, ya, ya. ¿Me lo traen? También. Ya. ¿Ya has de? Sí. Bueno, pues la sentí. Del playa. No. ¡No con nadie! ¡Ay, qué rara! ¡Ay, qué rara! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Déjame, no! ¡Te cargas! ¡No me burlo! Voy a romper tus cosas, pero nuestras cosas no las vas a romper. Y además te digo una cosa, estás embarazada. Tienes un hijo en nuestras entrañas. Digo en las tuyas, sí. ¡Déjame, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! Vete, ¿qué pasa? Ay, no. Me dio miedo. A ver si se tiene patado en aquí. Sí. Vamos. ¿Estamos? 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 ¿Vive estamos? Sí. ¿Cabra estamos? No. ¿Sonido estamos? Sí. ¿Virtor estamos? No. Sí. Yo sé perder. Quiero volver, volver. Volver. Eddie. Se te quedó el bolso. ¿Ah? face, meu coño, ¿por qué estás llorando así? ¡Edi! ¡Festoso! ¿Qué seguía? ¡Edi! 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 Mi amor ¿En qué piensas? Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Ey, cura! ¿Volviste regresas? ¡Ey, qué! ¡Dónde va lo bien! ¡Ey, loco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Déjame! ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! Pero, mi amorcito lindo ¿Qué? ¿Te duele? ¡Ay! Ay, mi amor, pues es que yo no sabía qué te pasó Pero, mi amor Pero, mi amor Lamento, lamento Pero, mi amor, pues es que me ha visto si yo nunca me ha visto su...